¿Qué son las transacciones mundiales? Entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo tenemos una misma lógica para entender esas diferentes monedas? Y eso se le llama el tipo de cambio, que es parte fundamental del negocio internacional, de las finanzas internacionales. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. ¿Qué es el precio relativo de las monedas? Es básicamente cómo es que expresamos los bienes de otro país en relación a los bienes peruanos. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Qué es el precio relativo de las monedas? Entonces, la apertura de los mercados de bienes y la oportunidad de que los consumidores y las empresas elijan bienes del país y bienes extranjeros, tienen como punto importante el hecho de comerciarse entre monedas diferentes. Y por ello es muy importante el tipo de cambio real. No solamente ello, sino cuando los flujos de dinero provenientes de estas transacciones también están expresados en monedas diferentes. Es por esa razón que también son muy importantes los tipos de cambio. En el caso de los mercados financieros, es importante el tipo de cambio actual y el esperado. Como mencionamos entonces, la decisión de comprar bienes nacionales o extranjeros depende del tipo de cambio real. El tipo de cambio real no es otra cosa que el precio de un bien extranjero expresado en el bien del país, en el bien interior. Pero ese tipo de cambio no es directamente observable y es difícil de medir, debido a la diferencia de precios de monedas que existe en cada país. Entonces, es necesario considerar la relación entre los precios de las monedas. Y para ello es importante estudiar este tema del tipo de cambio. En el caso del tipo de cambio nominal, el anterior caso es el tipo de cambio real, los precios relativos de las monedas pueden expresarse de dos formas alternativas. El precio de la moneda nacional expresado en moneda extranjera y el precio de la moneda extranjera expresado en moneda nacional. ¿Cuál es el efecto de las variaciones del tipo de cambio nominal? Esto en función de la apertura de los mercados de bienes. Una depreciación de la moneda nacional corresponde a una subida del tipo de cambio. Y una apreciación de la moneda nacional corresponde a un aumento del tipo de cambio. Supongamos que el tipo de cambio nominal, el precio del dólar en soles, sube. Es decir, el precio de los dólares en soles sube. Eso quiere decir que hay una depreciación del sol. La razón por la cual a los expoctadores le conviene una depreciación de la moneda local, es decir, un incremento del tipo de cambio, es porque sus productos se abaratan en el mercado externo y van a ganar mayor competitividad. Van a ser más competitivos para atraer mayor demanda hacia sus productos. Y otra obvia razón es porque sus ingresos son en moneda extranjera, mientras que sus costos, los pagos de suelos, de impuestos, suelen ser en moneda local. Y producto de esa depreciación, pues esa brecha se hace cada vez más grande. A diferencia de ello, en el sector importador se prefieren que se aprecie la moneda local. Es decir, disminuye el tipo de cambio, ya que con la misma cantidad de dinero local, pueden adquirir más productos provenientes del extranjero, pues consiguen comprarlos de forma más barata. Una forma de encontrar el tipo de cambio real, en el cual se mueven los bienes de dos países que comercializan, es incorporar un deflactor del PBI. Es decir, los precios de los bienes expresados en una moneda local. Si comparamos esa expresión, es decir, ese deflactor, con el deflactor de un país extranjero, como está en la diapositiva de Estados Unidos, los precios del PBI de Estados Unidos, medidos en dólares, y a ello le multiplicamos el tipo de cambio, podemos encontrar una generalización de lo que es el tipo de cambio real. Dicho esto, la apreciación real del tipo de cambio se puede producir por 1. Una apreciación del tipo de cambio nominal, sube e. 2. Un encarecimiento de los bienes extranjeros, es decir, que suba el P asterisco, o un abaratamiento de los bienes nacionales, es decir, que el P, el denominador, caiga. Lo contrario sería el efecto de una depreciación real del tipo de cambio. Podemos decir entonces que el tipo de cambio real es el precio de los bienes extranjeros expresado en bienes interiores, y el tipo de cambio nominal son los precios relativos de las monedas. Una apreciación del tipo nominal, es decir, sube e, provoca encarecimiento de bienes extranjeros, y por ende impulsa las exportaciones, y una depreciación del tipo nominal, baja e, provoca encarecimiento de bienes nacionales, impulsa las importaciones. 2. Un encarecimiento de bienes.